Pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo el Señor La salvación pertenece a nuestro Dios La salvación pertenece a nuestro Dios Gracias Señor mi Dios Pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo el Señor En Cristo el Señor La salvación pertenece a nuestro Dios Gracias Señor mi Dios La salvación pertenece a nuestro Dios Gracias Señor mi Dios La salvación pertenece a nuestro 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 Dios